Buenas tardes a todos y a todas, tanto quienes os encontráis presentes en esta aula como quienes nos acompañan virtualmente allá en cada uno de sus países. Soy Pablo Lombardo, soy el responsable del Máster en Recursos Humanos en EUD Business School y en los módulos que tienen que ver con gestión humana dentro de los diversos programas en la escuela. Y para mí es un gusto que podamos iniciar esta serie que junto a Randstad Academy, una de las divisiones de la multinacional Randstad, se dedica fundamentalmente a la formación. Randstad seguramente ha sido escuchado como término, como nombre o hemos sido clientes de ello, pero en realidad Randstad es mucho. Randstad es una multinacional fundada en los años 60 en Orlando, se encuentra en 38 países, tiene en global 39.600 empleados y se dedica fundamentalmente a conectar a personas, conectar personas que buscan trabajo con empresas que buscan personas, pero no los buscan de cualquier manera, sino que los buscan con un propósito determinado. Su misión dice ayudar a personas y a alcanzar su verdadero potencial y su visión es ser en el año 2030, la impactar en la vida laboral de 500 millones de personas a nivel mundial. Eso no es poco. Y eso ya dice mucho de lo que una organización pionera y además puntera en el mundo de la atracción del talento y del desarrollo del talento significa. ¿Y por qué nosotros vamos a apostar de manera transversal por trabajar todo lo relacionado con la empleabilidad? Porque la empleabilidad prácticamente involucra a cualquier sujeto adulto que en la actualidad tenga entre 16 años y que no se haya ido al otro lado. Y digo esto porque las etapas finales de edad varían país a país y ellos están en 38 países. Por lo tanto, el trabajo de adaptación a culturas y a situaciones y a legislaciones es monumental. Yo he estado solamente trabajando en dos países y me parece que ha sido demasiado. Imagínense cuándo se trata de una corporación que tiene una idea global, pero que además tiene que trabajar a medida. Porque trabajan a medida. Porque trabajan a medida de los países, trabajan a medida de las empresas y trabajan a medida de sus clientes, hombres y mujeres que buscan trabajo. Y para eso, y por ello, nosotros hemos firmado un convenio con Rastar para trabajar cerca, muy cerca, todo lo que tiene que ver con la empleabilidad. Y hoy nos acompaña Samantha Servicio, que es la directora de área en Rastar, que tiene una historia fantástica de las que ya algunas personas ambicionan y pocas ya podemos decir que la hemos tenido. Porque Samantha tiene 26 años en Rastar, pero no es que ella llegó y se convirtió en directora. Empezó donde empiezan los profesionales a hacer una carrera en esta organización, que es en consultoría. Y consultoría demanda, requiere de una persona que no sepa solamente de ventas o que tenga buenas habilidades sociales, sino que esté orientada. Orientada, orientada al cliente y orientada a los objetivos de la empresa. 26 años después, está a cargo de un equipo de 36 personas. Se dedica a apoyar a las empresas, se dedica a apoyar a quienes individualmente demandan un buen servicio y sobre todo, sabe mucho sobre la habilidad. Y ahí es donde nosotros vamos a darles las gracias por estar aquí y donde lo que queremos es efectivamente que nos lo cueste todo. Todo aquello que pueda ser útil para el programa vital de cada uno de nosotros. Les recuerdo que esta es la primera de cuatro sesiones. Las vamos a tener cada una de ellas al final de cada mes. Es decir, si es un marzo, ya sabemos que nos quedan tres, abril, mayo, julio. Y quien complete la serie, se acreditará un diploma de participación que emite tanto gasto como usted. Y más, te lo digo, en una vez te presento a nuestros estudiantes, en primer lugar son buenas personas. Y la segunda, son personas que vienen a aprender. Y ese es su cometido. Y de acuerdo, cada uno tiene una agenda que va variando, pero en la que encontrarás temas que se pongan. ¿Vale? Bienvenida. Y la palabra es tuya. Bueno, buenas tardes por aquí. Buenos días por allí. No sé dónde estéis, al otro lado del charco. No sé si me oye bien. Sí. Genial. Bueno, lo primero, gracias. Gracias por la presentación. Lo has hecho mejor que lo hubiera hecho el director general hablando de Ransac y mi abuela hablando de mí. Así que muchísimas gracias y gracias a EUDE como organismo por invitarnos a hablar de lo que más sabemos, que es de recursos. Antes me hacían una pequeña entrevista, Miriam, y me preguntaba, Jitu, ¿por qué crees que es bueno esta colaboración, estas sesiones que puede tener de positivo? Y cuando empezamos a hablar con Paolo y con Javier, si os digo la verdad, el enfoque que le queremos dar a esto es Down on Earth, Pies en la Tierra. Os están dando una formación maravillosa, recursos humanos, y yo vengo, bueno, os ha contado un poco lo que hay ahí, ¿no? Ransac, como ha dicho Paolo, somos líderes de mercado a nivel mundial y en España también. Y esto, ¿qué ventaja tiene para vosotros? Porque esto no es ni bueno ni malo. Bueno, pues tiene cantidad y calidad. Yo la mitad de mi tiempo y mi equipo y todo Ransac, os diré que estamos hablando constantemente con directores de recursos humanos, ¿no? Está la labor comercial, que tenemos los directores de recursos humanos, de talento, de desarrollo, esto a la mitad del tiempo. Y la otra mitad del tiempo estamos con cándida de tiempo. Por lo cual, oye, pues creo que ejemplos de la vida real, pues sí los podemos ver, ¿vale? Muy bien, pues como os he adelantado, son cuatro sesiones. La primera, la hemos querido orientar a vosotros, no como futuros profesionales de los recursos humanos, sino, oye, lo primero que vais a ser candidatos de este mercado laboral, ¿no? Entonces, si podemos arrojaros un poco lo que hay ahí fuera y daros alguna pista de cómo ir más rápido, pues misión cumplida, ¿sí? Pues antes de entrar en materia, algunas reflexiones. Lo primero, vivimos en un mundo global, esto, ¿no? Esto lo sabéis. Y tiene su cara y su cruz, ¿eh? Por un lado, cualquier oportunidad en cualquier país es vuestra. Esto es fantástico, esto antes no estabas. Tú vivías en Segovia y tus oportunidades eran de Segovia. Ahora ya no, ¿no? Puedes optar a cualquier, la única limitación, el idioma. Pero, por lo demás, ¿cuál es la otra cara? Que tenéis muchos más competidores, muchos más candidatos, ¿no? Porque cualquier persona puede optar a este puesto que a vosotros les interesa tanto. Ok. Siguiente reflexión. Antes de abordar la búsqueda de empleo, ¿dónde me sentiría más cómodo? Hombre, yo os diría, apuntada a todo, ¿no? Pero en esta reflexión va a haber sectores donde os sintáis más cómodos y tipos de empresas, incluso por tamaño, donde también nos sentéis más cómodos. Que seguro que yo, si pregunto, cada uno tiene un, 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 como un target. Quiero una empresa grande, multinacional, todo es estudiado, me dicen el camino, yo soy el camino, esto es fantástico. O no. O me va más el mundo startup. Búscate la vida, ¿no? O algo entre medias, una PYME, donde yo tenga que ser mucho más multifuncional. Si aterrizamos esto en el mercado español, deciros que solamente el 1,9% de las empresas en el mercado español son grandes. Grandes es más de 50 unidades. Ok. Pero, por otro lado, ese 1,9% ofrece 55% de los trabajos en España. ¿Vale? Bueno, venga, antes de empezar a buscar, voy a empezar a planificar mi carrera laboral, o por lo menos mis primeros casos en la carrera laboral. ¿Cuándo ya va a estar? O sea, empezad ya a darle una vuelta, porque esto requiere, requiere, requiere su tiempo. Y, oye, ¿y cómo le doy yo esta vuelta, no? Pues mira, por internet lo tenéis todo. Tenéis más información de la que podréis asimilar. ¿No? Y dices, a mí me gusta un tipo de empresa. Bueno, pues búscala, búscala en internet, porque a mala página que tenga la empresa, tendrá el apartado Conócenos, habla de nosotros, nuestra historia, nuestros valores, nuestra visión, toda esta parte. Porque es importante que, en la medida de lo posible, busquéis empresas con las que os identifique, ¿no? Yo si estoy en RANSA, pues llevo tanto tiempo en RANSA, pues vamos, tienen múltiples desventajas. Pero, mis valores están muy alineados con la compañía. Entonces, esto es un vínculo muy importante. ¿No? Y después, también siempre podéis seguir algunas empresas. En este camino, para conocer más, porque las empresas vamos arrojando contenidos, qué vamos haciendo en RST, cuáles son nuestras políticas, nuestro employer branding. Y esto os facilitará mucha información de cara a conocer un poco más determinadas empresas o mercados. Bueno, pues ya he hecho mis reflexiones. Ya tengo un poco claro hoy, que esto puede cambiar, hacia dónde me gustaría dirigirme. No hagáis el scope muy pequeño. Intentad tener amplitud de miras. No os pasa nada por intentar y fallar en esta época de vuestra vida. Entonces, aquí estáis vosotros, estáis arriba, yo, y abajo tenéis el envío. No, es una línea recta. Y esto, pues esto es fantástico. Es decir, podréis tardar más, podréis tardar menos. Y luego hay múltiples factores que van a intermediar en este camino que hay entre vosotros y vuestro empleo. No sé qué tal se ven, ahora desde lejos, pero bueno, os leo. Habrá cosas que dependen más de vosotros y otras que no, que dependen de la empresa a la que estáis buscando ese empleo. ¿Qué depende de vosotros? Todo lo que tenga que ver, luego veremos esto. Portales de empleo, acudir a empresas de selección, cómo gestionar niveles sociales, cómo utilizo internet, me meto en foros, en ferias, bolsas de empleo, networking. Y así, esto depende de vosotros, de lo que os mováis y de lo que trabajéis estas fuentes o canales de herramienta. Llega el momento donde os conocéis con la empresa, la parte de registro, solicitud, y esa parte ya, a partir de ahí, va a depender más de la empresa. ¿Cómo es su proceso de selección? ¿Qué valoran? ¿Qué no valoran? Si dentro de ese proceso hay assessment, hay pruebas, hay test, para finalmente llegar a vosotros objetivos, que es el empleo. Y dices, José Manta, pues yo veo que has empleado aquí canales tradicionales. Estás hablando de canales tradicionales, pues si somos digitales, ¿no? ¿Qué es esto de la tecnología, la digitalización? Bueno, pues el mercado laboral es así. Si yo os pregunto a vosotros, como profesionales, como candidatos, y os digo, ¿cuáles son las fuentes de reclutamiento más efectivas? Efectivas es que me ayudan a encontrar un trabajo más rápido y que más me gustan. Pues si veis las tres primeras, la primera es a través de una empresa de selección o contratación. Gracias. Los siguientes, referencias de candidatos, también tradicionales. Y luego sí, están los portales de empleo. Esto es más difícil, ¿no? Y luego tenemos, pues sí, la promoción interna, tenemos redes sociales, redes profesionales, pero ya está por aquí, ¿eh? Hoy, hoy está por aquí. Seguro que redes sociales irá a subir con el curso. Con lo cual, los canales o las formas de reclutamiento tradicionales, o lo que consideramos tradicionales, todavía están, siguen siendo las más eficientes para el capítulo. Y, bueno, también es interesante conocer cuáles son las más eficientes para la empresa, para ver si casan esto o no casan. Bueno, pues casan bastante bien. Lo primero que sale son empresas de selección y contratación. Luego pasa a portales de empleo, que es donde está un poquito más bajo. Y, os cuento, esto es estudio de tendencias para España, ¿vale? Puede variar, pero no creo que varíe en esto mucho respecto en otros países, ¿eh? Pero si pensáis en el técnico empresarial de España, que son pymes, tened en cuenta que una pyme no tiene un departamento moderado de selección. Es que son pocos. Normalmente, el departamento de selección es uno. Entonces, no tienen mucho músculo. Necesitan ayudas. Es normal que se apoyen en empresas de selección, que los canalicen, o en portales de empleo. Ustedes ayuden en esta fase, como de nuestra aplicación. La promoción interna y referencias de empleados. De hecho, muchas empresas tienen como propuesta de valor o de incentivos, el trae un amigo, y si lo metes, te llevas un incentivo, un bonus o una tarjeta regalada, ¿vale? Así que, tanto de cara a candidatos como de cara a empresas, los modelos o los canales tradicionales para encontrar talento tienen mucha importancia. Vamos a ir repasando los principales. Hemos hablado de empresas de selección, hemos hablado de networking, hemos hablado de portales de empleo, y aunque salen más abajo, vamos a hablar de redes sociales también. Porque esto, hoy está abajo y si hago la presentación el año que viene, va a estar un poco más arriba, seguro. Empresas de selección, ¿y cuáles? Bueno, yo estoy un poco mediatizada, venía Ramstad, pero metéis en Google Empresas de Selección para hacerse a la segunda, maldita SEO, maldito SEO, pero estamos realmente que se va a decir, somos los primeros, pero Google, Empresas de Selección, ¿no? Si no, no conocéis el mercado local. Aquí, ahí os vais a encontrar Empresas de Selección, Generalistas, seleccionamos todo tipo de perfiles para nuestros clientes, y también Empresas de Selección especializadas. Hay Empresas de Retail, de IT, si tenéis este poco, pues no sois de recursos humanos, pero puede llamar más la atención unos sectores que otros. O las hay especializadas o generalistas que tienen su especialización como Empresas de Selección, ¿no? Y después, las empresas de consultoría también trabajan como en Vertical. Tenéis Headhunters, estas son las consultoras que seleccionan perfiles de Managers, Management Team, ¿vale? Luego están las consultoras, que aquí seleccionamos Middle Management, o puestos técnicos, por ejemplo, un técnico de selección, iría en consultor, y después están las empresas de trabajo temporal. Que es que no os penséis que en las empresas de trabajo temporal son solo perfiles menos cualificados. Cada vez más, seleccionamos desde la parte de trabajo temporal perfiles técnicos. Tanto es así que del año 2020 al 2021, a nivel global, los datos mundo, las contrataciones temporales que terminaron en indefinidad sin empresa aumentaron un 17%. Y hoy por hoy, en Randstad mundo, el 40,1% de las personas que contratamos con contrato Randstad terminan luego siendo indefinidas sin el cliente. Hay veces que el cliente nos dice, haces la selección, ya lo contrato yo, ¿no? Y hay otras veces que lo dicen, haces la selección, hacéis el primer contrato y luego ya lo contratéis por X motivos, políticas de empresa o demás. Con lo cual, somos una muy buena vía incluso desde el trabajo temporal para incorporar al candidato en la empresa final. Bueno, pues estos, eh, 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 que os recomiendo aquí, eh, que os registréis en los principales portales de empleo, que busquéis ofertas ahí, pero sobre todo que hagáis que el portal de empleo trabaje por vosotros. Esto es, eh, eh, marcando vuestras preferencias para que os lleguen las alertas, ¿no? En vez de tener que estar todos los días metiéndoos a consultar en los múltiples portales de empleo donde os estéis registrados, en base a si tenéis bien completado el perfil y luego ponéis vuestras preferencias, motivaciones, expectativas salariales, os llegarán. Ahora el Big Data funciona muy bien y os llegarán ofertas que se adecúen bastante bien a vuestro perfil y vuestras expectativas, ¿vale? Por lo cual, esta sería mi recomendación. Igual que, igual que en las consultoras, tenemos, eh, vais a ver portales más analistas, eh, y después también hay portales muy especializados, ¿no? Entonces, portales especializados entretenidos, pues os va a salir. Networking. Esto no es más que, eh, pedir ayuda o ayudaros de las personas que conocéis. Súper importante. Si estáis buscando un empleo, vuestros familiares, vuestros amigos, vuestros profesores y vuestros compañeros deberían saber qué es que os gusta el empleo. Y dirán, que es primera cosa. Bueno, más cosas da no tener empleo. Así que, eh, por favor, esto lo tenéis que hacer saber. Es que, a través de contactos, lo habéis visto, llega muchísima esa oportunidad. No te garantiza nada. Seguro que estamos después de esta primera oportunidad, ¿vale? Y yo digo que hay dos tipos de networking. Uno, el tradicional y otro el virtual. Tradicional. Familiares, amigos, ¿no? Todos estos contactos más cercanos, que además lo harán con amor, por vosotros. Y simplemente es que tengan esta alerta en la cabeza, por si acaso una conversación, por si acaso esta es la misión. Y después, más el virtual. Y dices, bueno, pues, si tengo, como estoy en LinkedIn, seguramente, pues voy a poner ahí, que estoy en búsqueda de nuevo. Voy a ponerlo en mono y digo, oye, en búsqueda de nuevos retos profesionales. Ya todo el mundo entiende, ¿eh? A ver si estáis trabajando, ¿no? Esto no queda, no queda igual. Pero, ponedlo ahí, ponedlo en LinkedIn. Estoy en búsqueda de nuevos retos profesionales. O, por WhatsApp. Es decir, que en el grupo, igual, el de padres del colegio del niño, pues no toca, pero el grupo de fumba puede ser también. No, 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 es broma, ¿eh? El grupo de fumba o de entrenar a fútbol puede ser. Nunca sabes dónde está la oportunidad, ¿vale? Siempre en un grupo que no vaya a molestar este tipo de contenido. Y redes sociales, internet. Si hablamos de redes sociales profesionales, seguro que tenéis una respuesta. Muy bien. Muy bien. Oye, y gracias al que no está dormido, ¿eh? Esto... LinkedIn. Esto es... LinkedIn nació como red profesional y es una red profesional. Pero luego, otras redes sociales están adquiriendo un componente más profesional. Y no nacieron con esta disposición. Como puede ser Twitter, Facebook o Instagram. Entonces, seguramente a nivel, en un entorno profesional, LinkedIn lo tenemos mucho más controlado. Pero, pero, ojo, ¿eh? Luego, con otras redes que podemos utilizar más con carácter personal, si queremos utilizarlas de forma profesional, igual le tenemos que dar un lavadito de cara o otro un poco. Estas son las principales redes sociales a nivel profesional, ¿vale? ¿Vale? Top of mind es LinkedIn. Viadeo sería la segunda, a nivel de ofertas que mueve. Y, sin, 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 es más una red de contactos. Es como... Es como... Sí, para poner en contacto, hacer como match a nivel profesional, claro. Google Class es lo mismo, es una red profesional, pero, sobre todo, potenciando el aspecto más colaborativo. Y GitHub es más orientado a perfiles tecnológicos, ¿no? O de ingeniería, más perfiles. Es como... Elegiendo un par de esto, podéis ya sentiros que estáis presentes en redes sociales profesionales. Algunos tips para estas redes profesionales. Hay que crear el perfil y hay que mantenerlo actualizado. Digo, y relevante. ¿Relevante qué es? Pues, con cosas un poco que interesen. Porque si yo pongo, si os metéis a ver mi perfil, yo no pongo que soy directora de zona, porque esto no interesa a nadie, ¿qué hago una directora de zona? Pero si digo, como me ha presentado Paolo, que mi trabajo consiste en conectar empresas y talento, bueno, pues esto puede que sea más interesante de ser directora de zona. ¿No? Sirve para seguir a empresas, influencers y conectores, únete a grupos profesionales, es decir, no lo crees y lo dejes ahí, esto da para otra sesión, un buen perfil en redes sociales, pero bueno, aquí van algunos tips. Mira las ofertas, créate las alertas y aplica, aplicar, o sea, aplicar siempre que creáis que podéis hacer bien el trabajo, es decir, no, pero aplicar a todo, es que, aplica, 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 muévete, hazte entrevistas, busca, esto es como la lotería, cuantos más décimos, más posibilidad que te toques. Contactar con personas, crea tu web, ya sabéis que más de 200, más de 200 contactos te posiciona, te hacen mucho más visible, tú, entonces, lo que primero que tenéis que hacer es invitaros todos, ya de aquí salen, como sé, 50 contactos. Ser visible para ser contactado, todo lo que tenga que ver con redes sociales, tened en cuenta que tiene un punto de inmediatez, entonces, hay que estar pendiente también de las redes sociales. Fotoprofesional, ay, es que yo no soy de foto, bueno, esto es una lección, yo os doy un dato, las postulaciones o las aplicaciones que llevan foto terminan más en éxito que las que no lo tienen, os doy el dato, ¿vale? Y esto no se trata de, oye, es más guapo o más feo, pero sí de lo que transmites a ti, ¿eh? Enlaza tu perfil con blogs, con artículos, con foros, infórmate, fórmate, comunícate, menciona, pide referencias, referencias, sé generosa, también referencia a otras personas. Y bueno, lo profesional, como que es profesional, no hay mucho hueco para desentonar, pero quizás en redes sociales como Facebook, sí que tenemos que hacer esta adaptación si queremos utilizarlas en un entorno profesional. Y yo, aunque no lo vayáis a utilizar en un entorno profesional, es que yo no voy a postular a través de esto, pues fantástico, pero el recluter va a mirar mucho Facebook, esto me lo sabéis, ¿vale? Por ejemplo, dentro del proceso de selección de Anastas, que nosotros somos bastante rigurosos, hay un punto, una etapa que se llama Digital Test, que es, pues mira, las redes sociales. O sea, no para cotidianas, pero ver que para que las personas, es normal, es normal, es decir, que no hay posiciones extremas, que básicamente que es una persona normal. Con esto nos conformamos. Entonces, claro, sonreímos, claro, a ver qué pueden encontrar aquí, ¿vale? Con Facebook, ¿qué te permite hacer Facebook? Que antes no, ¿eh? Cuando nacimos, pero ahora te permite insertar tus datos particulares. Vas a tener que gestionar la política de la privacidad, si quieres que te encuentre, ¿no? Facebook normalmente lo tenemos privado, si quieres que te encuentre en Twitter, tendrás que pasarlo al público. Cuestiónate las fotos, cuestionate la información que puedas, igual hay que pulir o que hay que matizar algunas. Puedes encontrar ofertas en páginas de empresa y también grupos de actividad. Ahí tenéis la parte más curricular de Facebook y también cómo debería estar nuestro perfil a nivel privacidad. Con Twitter, ¿qué deberíamos hacer? Pues lo mismo, pero adaptar a Twitter. Configura tu bio con enfoque profesional para atraer la atención de los retwitters. Pon una foto más formal, si es necesario, una biografía adecuada. Un link a tu curry, un link a tus redes profesionales. Sigue el sitio web, si lo tienes, ¿vale? Sigue los hashtags que te interesen, que publicación te ofrezas. Y sigue también a empresas, porque sobre todo las empresas más innovadoras o más jóvenes en el sentido empresarial van a utilizar, van a comunicarse mucho por estas redes sociales. Cualquier empresa, bueno, cualquier empresa, la mayor parte de las empresas y cada vez más van a utilizar las redes sociales para reclutar, tanto para captar talento, como para chequear ese talento, lo que os decía del digital test de Rangstar, y también para trabajar su employer branding. Es decir, ¿qué mensajes quiero lanzar yo al talento que me haga más atractiva como empresa? Os diré que estamos en un momento en España donde hay más oferta de empleo que cambio de empleo. ¿Sí? En España, en España. Después de caernos de cruces con la pandemia, ahora realmente hay mucha demanda de empleo. ¿Vale? Con lo cual, las empresas están trabajando en esto que ahora son competencia, ¿no? Cómo llevarse el mejor talento, ya lo cualquiera. Queremos llevarnos el mejor talento. Y en este aspecto, es un defecto. ¿Cuántos de vosotros habéis trabajado en Google? Igual. Vale. ¿Y a cuántos os gustaría trabajar en Google? A pocos. Venga, sed sinceros. ¿No? A muchos. ¿Y conocéis a alguien en Google? Bueno, tres personas, cuatro, que pueden tener un juicio de valor y el resto, ¿por qué te han visto hasta en Google? Bueno, la verdad es que tienen un lado inflexible, van un baquero sin zapatillas, son guays, tienen billar, tienen football win. Bueno, esto es toda la información que Google se ha molestado en trasladar para captar al mejor talento. ¿Vale? Y así pasa, si os metéis en la página de Facebook, que podemos darle al link. ¿Qué sabéis de Facebook, como empleador? Pues que queréis ser así, ¿no? ¿No queréis estar así, de contentos, como están ellos? Y aquí no sabemos ni salarios, ni plan de carrera, nada, no sabemos nada. Lo único que sabemos es que queremos ser así, ¿no? Y así, bueno, te daría el otro ejemplo de Samsung, es decir, las empresas se están molestando mucho en trabajar con proyectos branding para atraer los mejores clientes. ¿Vamos el de Samsung? ¿El de Samsung? Bueno, ¿es parecido? Bueno, sí, es una actitud más relaxing, ¿no? Pero mírale, es que contentos, sentados, relajados, ¿no? No, 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 es que yo me visualizo así, es que, ¿no? Todo esto es employer branding, y ojo, no digo que no sea fiel a la realidad, pero son su mejor cara, o sea, es normal, es su stop publicitario para atraer mejor talento. Si seguís a determinadas empresas en diferentes redes sociales, tendréis una visión bastante amplia, o de bastante conocimiento de cómo son estas empresas. Luego hay otro tipo de plataformas que os pueden ayudar, ¿vale? Yo os las muestro, y ves, la más conocida de aquí yo creo que es Glassdoor, ¿no? Glassdoor es una web donde ex empleados o empleados actuales hablan de las empresas. Entonces, son referentes que los candidatos van de las empresas, no va a ser siempre al revés, ¿no? Luego, TechClatch es más iniciativas para compartir iniciativas empresariales, y Talenting y GitHub también son más plataformas para empleo tecnológico. Y dices, bueno, y voy a dar un paso más, ¿no? Oye, tengo claro todas las puertas tradicionales, la presencia en redes sociales profesionales, cómo quiero utilizar o manejar las no tan profesionales, y si quiero dar un paso más, y quiero tener más presencia digital, crea tu página web profesional, o crea un blog. Crear es fácil, lo que quieres mantener, es como el peso. Entonces, ¿eh? ¿Puedes llegar? Pero, realmente, si no es a dedicarle tiempo a esto, es accesorio. Pero, si os interesa, si va con vosotros, es perfecto porque os hace mucho accesible a nivel digital. Un vídeo currículum, os contaré luego. Y, oye, es una forma un poco más amplia para el que quiera, para hacer partícipes de vuestros proyectos de información adicional, el de posicionaros. Sois muchos candidatos, aunque en España sois pocos, pero os tenéis que diferenciar. Todos tenéis algo único que os va a hacer diferente y especial respecto a vuestros competidores. De hecho, esta puede ser una pregunta bastante habitual en una entrevista. ¿Por qué te tengo que seleccionar a ti? Esta lleva no preparada. Y el móvil es una herramienta indispensable. ¿Por qué? Yo recomiendo que elijáis las redes sociales con las que queréis trabajar, las tengáis descargadas, porque es necesario estar conectado y después la parte de inmediato. Y, sobre todo, si tenéis alertas para que os lleguen y vosotros podáis ir revisando de forma cómoda todas estas alertas. Y luego está el currículum. Oye, ¿currículum esto se sigue utilizando? No. Pues sí, se sigue utilizando. Pero lo que tenemos, podemos decir, es un currículum, sigue siendo, oye, nuestra tarjeta de visita, nuestra carta de presentación, nuestra igual primera referencia. Entonces, ¿debo hacerme un currículum? Sí. ¿Debo hacerme un currículum tradicional? Sí. O sea, ¿qué es un currículum tradicional? Seguro que lo tenéis en mente. Datos personales, formación académica, formación adicional, experiencia, otros datos de interés. Este es un currículum bastante aburrido, como les digo, ¿eh? Ahora hablaremos de otros formatos. Pero hay que tener un currículum. Y el que pueda, debe tenerlo en inglés, también. ¿No? Para agilizar. Dejar preparados los dos. Bueno, y aparte de estos currículum, ¿cómo lo puedo hacer, no? Si que sea igual tan tradicional. Pues decía, vídeo currículum. Esto es, me grabo un vídeo, contando mi currículum. Todos los currículum tienen que incluir tres apartados. Pero no de una forma, sino de una forma atractiva. Uno, formación. Otra, la experiencia. Y luego, idiomas, es importante. El que los tenga, que los diferencie. Y otros datos de interés que puedan diferenciaros respecto a cualquier candidato. ¿Vale? Entonces, en un vídeo currículum, esto es lo que tenéis que contar. ¿En cuánto tiempo? Entre 50 segundos y 2 minutos. Muy poco. Ni mucho. ¿Vale? Para esto os tenéis que hacer un guión. O sea, el que sea influencer de profesión, igual puede ser espontáneo. Pero haceros un guión, lo que queréis hacer. Ensayadlo. Y hacer tomas. Cuanto menos tomas, mejor. Porque más natural, ¿sabes? Y este es también un objetivo. Que sea natural. Y esto lo mando ya siempre. O a quienes, a quienes les puede interesar vídeo currículum. A cualquier empresa o a cualquier, o que estéis aplicando a cualquier posición, donde veáis que la comunicación es importante. Y si ese es vuestro punto fuerte. Si no, oye, ir a tirar seguro, ¿eh? O sea, no habría sido eso. Si veis que hace falta expresarse un storytelling, si se hace un poco en esto, mandad un vídeo currículum. Le va a gustar más. A ver, ¿qué? ¿Qué otro tipo de currículum? Infografías. Oye, desde mandar mucha letra, lo que mando son dibujos, diseños y poca letra. Luego veremos un módulo. Y vale, ¿esto a quién se lo mandaría? Pues a cualquier empresa joven, a cualquier startup. Seguro que van a entender mejor un currículum así. O donde valoren más lo conceptual, el diseño, empresas de publicidad. Empresas de diseño gráfico. Esta será una forma que les atraiga más o que os haga diferenciar mejor. Luego está el portfolio, que es un currículum tradicional, pero queda apoyado en muestras de trabajos que hayáis hecho. Esto es más para entornos creativos, para diseñadores gráficos, para arquitectos. Y aquí lo que prima es calidad versus calidad. No mandar mil cosas. Mandar poquito y bueno, lo mejor se tengas. Y luego hablábamos de vuestra propia web. Esto es un portfolio digital. Yo aquí pongo mi currículum, pero además te voy a poner mucha más información de mí para hacerme atractivo, pero está en la web. Gracias. Gracias. Currículum tradicional. Yo les decía, pues bien. Se puede ser tradicional, pero ahí es que se ve regular, ¿verdad? Aquí podemos tener, bueno, un currículum formato tradicional, ¿no? Veis que tiene todo lo que decíamos que era importante que tenía que tener, tiene la experiencia, tiene la formación y tiene los idiomas. Es decir, técnicamente es correcta, pero luego te cuenta cómo es un día de su vida. ¿Qué porcentaje de tiempo dedica a cada cosa? Te voy a contar cuál es mi filosofía de vida. Voy a contar. Voy a contar qué es un poco más con la empresa. Voy a contar cómo es un poco más con la empresa. Estoy súper tímido profesional esto. Te voy a, de lo que más orgullosa me siento. Igual, hola, por si no sabes estos son mis éxitos. Apetece entrevistar a esta chica y luego tiene una foto sonriente, ¿Apetece? ¿Apetecerías entrevistar? Es lo mismo que datos personales, formación, formación extracurricular, esto es mucho más aburrido. Haceros una foto y mandarlo así, esto entra mucho más por la vista al repito. Infografía. ¿Sí? Este es de algún compañero de analista. ¿Vale? Aquí. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Para dónde aplicó? ¿Dónde? Departamento de Marketing. Este igual, si lo manda a contabilidad, pues no a próspera. Pero, ¿cómo iba el Departamento de Marketing? ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos mi formación. Te hablo un porcentaje de dónde está mi experiencia profesional. ¿Sí? ¿De qué más te hablo? Y yo más no hablo, pero bueno, están en 10, con lo cual, ¿eh? Y después te doy datos. Datos relevantes y datos de interés. Te hablo. He trabajado hasta con 18 personas en el mismo tiempo. Te hablo de que soy profesor en una universidad. Te hablo de que el 70% de mis contactos han sido, o de mi trabajo, han sido en B2C. Y el otro 30% ha sido en B2E. Que gané un premio de publicidad. Te hablo de datos muy concretos que me van a hacer diferenciar. Es una forma muy fácil de hacer un currículum que... y que tenga un 200% de energía. ¿No? Intentad, además de ser un poco listos, leeros la oferta de empleo. Y adaptáis el currículum a lo que pida la oferta de empleo. Tal cual. Oye, mentir, ¿no? Mentir no. Claro. Oye, potencia de esta parte. ¿Sí? Y esto es un ingeniero. ¡Ah! Pues es otro perfil. ¿Eh? Entonces, él ha hecho su currículum como una cadena de montaje o de procesado, de parado, no lo sé. Donde, oye, esta es mi formación. Luego te aporto mis datos personales, tu interés. Te hablo de los idiomas, otros conocimientos, cuál es mi objetivo y el resultado es esa experiencia profesional. Bueno, más formato ingeniero. Pero, de entre todos los ingenieros, que son más bien de currículum tradicional, tradicional, si recibe el recluta, recibe eso, te va a prestar más interés. Palabra de recluta. Y esto os lo pongo ya de ejemplo máximo, que es otro nivel, claro. Y no es para todos los perfiles. No nos vengamos arriba. Esto es un francés, sí, que se anunció como si fuera un producto de Amazon. Entonces, sigue exactamente todo el diseño de cuando te metes a ver, a pensar en el producto en Amazon, pero adaptado a lo que él quiere trasladar. Obviamente, informático, esto es otro tipo de perfiles, informático. Y hasta aquí la parte técnica. Aquí ya solo me queda el spot publicitario de la Amistad. Ahora, si queréis, abrimos para preguntas. No puedo irme sin decir que os descarguéis la app de la Amistad. Bueno, mira, quería haber mirado de recursos humanos cuando había. ¿Cuántas había? Me lo quedo y se lo mando a Paola. Que os descarguéis la app de la Amistad. Que os pongáis alertas para que la app trabaje por vosotros. Y que brújuleis con todas las ofertas que pueda haber. Nosotros tenemos mucho vetario de UDE y muchos términos siendo consultores. O sea, para la plantilla interna, pero también para todas las ofertas que tenemos de nuestros clientes. El de Rastar, carrera, profesiones. Rastar.es Sí, claro. Ah, la app, sí, sí, esto es. Que hay una en la hermandad. No, 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 está peor, está peor. Bueno, aparte que tiene gamificación, que es bastante interactiva, que os va a proponer formación que es de la actividad, que os va a ayudar a construir un currículum. Bueno, si me pinchas aquí, por favor, redefinimos el mundo del empleo. Bueno, si queréis, aprovechando este kitab, preguntas, gorduras que sean, cosas que no han quedado claras. ¿A vuestra disposición? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí. Porque tenéis menos aspecto de ella. Entonces, es por esto. Entonces, sí, te pongo mi formación, pero vamos, yo, si veis mío, ¿dónde soy grado? el marketing es un poco más es que no hay mucho más bueno, tengo otra pregunta si, dale cuando vos tienes dos empleos dos empleos pero a la vez tienes algún negocio propio ¿qué tan bueno es colocarlo? bueno, yo le voy a fumar una del todo no le vas a dedicar el cine al trabajo, pero por otro lado también demuestra ciertas habilidades o asistentes al desarrollar tu negocio tienes para apoyar ¿qué tan bueno pudieras ser? la semana pasada entrevisté a una candidata que quería ser consultora y yo tuve esa misma reflexión, es decir el haber montado un negocio aunque haya fracasado esto es muy bueno iniciativa, autonomía o sea, un montón de competencias entonces ya es buena señal si lo tengo ahora mismo ponlo porque esas iniciativas están ahí ¿qué te va a preguntar? y si no te pregunta dislo tú el miedo va a ser lo va a dejar que probar va a tener energía y tiempo para compatibilizar los dos entonces si no te pregunta de mi caso pregunte pero si no te pregunta dejas el biciclado oye este negocio está en esta parte o la verdad que yo ahora lo va a llevar mi hermano no para que no le quede dudas que tú tienes una motivación 100% para este proceso para el que estás aplicando sí yo lo pongo por Dios gracias bueno no sé si pudieras enseñar algunos ejemplos de videos de alguno bueno que te haya parecido sí bueno que hay tiempo que hay tiempo y si no se lo mando a Paolo y me he puesto mitad de mí también sí aquí más preguntas ¿qué pensaría un reclutador si al ver el currículo de una persona con experiencia pero está solicitando prácticas o tiene un concepto o pensaría no a favor de es verdad que las prácticas suelen darse en una edad al inicio de la carrera profesional entonces lo que preguntaría es por qué ¿qué le motiva? porque es verdad que puede ser más que le motiva pero puede ser que esa motivación sea más contente que la que tenga una persona más típica vamos bueno buenísimo que tenía 34 años 35 normalmente es gente más más lluvio y bueno ahora está trabajando en el departamento de cocos pero él tenía una situación familiar ciertas cosas que tienen mucha motivación para esto lo va a hacer muy bien entonces no tiene por qué ser una pega lo mismo si no te lo preguntan tienes que porque van a tener salud les puede surgir entonces aunque no te pregunten oye es verdad que normalmente las prácticas se tienen de una forma natural que te voy a decir porque me interesan muchísimas las prácticas pum 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 gracias sí me gustaría saber qué es lo que piensa un reclutador de una persona que tiene mucha experiencia de laboral en una misma empresa yo me gustaría saber qué es lo que opina el reclutador porque a veces siento que eso es como un punto en contra para conseguir un trabajo porque bien es cierto tienes muchos años trabajando en una misma empresa en diferentes áreas te consideras una persona con experiencia pero al entrar al mercado laboral después de hacer una pausa es lo que opina un reclutador pues ahí es lo mismo estas dudas que tenéis que sepáis que los reclutadores lo tienen entonces si no os lo preguntan hemos hablado de esto trasladarlo a vosotros si alguien me entrevistara a mí diría hombre tengo seis años en la misma empresa no sé qué tal capacidad de adaptación vas a tener o para trabajar en otros entornos o salir de tu zona de confort aunque trabajes mucho entonces es una duda razonable y la van a tener tú qué tienes que hacer sortearla si te lo preguntan bien pero si no te lo preguntan tienes que ver en esta trayectoria profesional resaltar lo que puede ser un riesgo para el pector por ejemplo que no eres una persona que se adapte a la industria pero si yo te digo mira dentro de los 26 años que yo he trabajado he tenido inteligencias diferentes esto es realidad no me han permitido una zona de confort más de año y medio seguido he tenido 14 equipos diferentes de diferentes edades diferentes nacionalidades he pasado por diferentes puestos o sea es que es verdad es que no no me paran es decir son 26 años que me han fundido mucho pero si alguien me recluta dirá 16 años en la misma empresa esta es como una funcionaria pues había que verme entonces tendrás que resaltar cosas como trabajar en entornos diferentes mira a ver si has trabajado con productos diferentes con equipos diferentes con gestos diferentes igual no es el caso pero si lo es sácalo a reducir para quitar ese mismo a es una persona que le cuesta que le cuesta eso y sin embargo resalta que eres una persona estable y comprometida una pregunta adicional que tan buena es añadirle a un una carta de presentación bien bien esto bien pero no es fundamental si os va a llevar mucho tiempo si os va que redacto como lo pongo tal al final muchas veces se hace una lectura así esta es real life esto es lo que os prometí una lectura así y donde hay que fijar la atención es en el público es mucho más interesante una carta de recenestación esto sí es mucho más una carta de un profesor o de la misma empresa habréis enamorado claro perfecto eso es perfecto pero dices que yo no tengo mucha experiencia y una pregunta adicional para el mercado el mercado español es peruana qué tan complicado o diferente es contratar a personal extranjero porque no tienen la misma estructura pero qué tan difícil es conseguir o para el reclutador español tomar en cuenta el personal extranjero de latinoamérica latinoamérica fácil o sea es un idioma común hay mucha cultura en común hay o sea es de todas las nacionalidades quizás sea lo más fácil de intentar es verdad hay diferencias pero el mercado español yo creo que es muy receptivo al candidato latinoamericano en general y luego sí bueno pues hay una parte de depende una parte incluso del idioma porque hay términos que son diferentes entonces pues 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 sí hay que hay que adaptar en ese sentido os va a tocar un poco adaptaros para dejar de decir plata y decir dinero cosas pequeñas pero en grandes rasgos nada es muy difícil solamente es importante la documentación esto es o sea pasando por el check de documentación el resto es bastante es bastante sí soy bastante tonto sí ¿por aquí? vamos no 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 gracias Santiago hola mucho gusto igualmente gracias Tengo una duda. De la parte que usted mencionó, del mercado que está con una fuerte demanda, me interesaría saber cuáles son los sectores que hoy día tienen una mayor demanda de búsqueda profesional. Bueno, os voy a dar sectores, mira, sectores tecnológico, informático, ingeniería, o sea, más bien que lo de ciencias, ¿no? Esto es lo que estáis diciendo, pero tened en cuenta que vosotros sois recursos humanos, sois recursos humanos transversales, es decir, pues está creciendo el mercado tecnológico recursos humanos que tecnología. Y tengo una buena noticia, que es en cuanto a posiciones, la posición de técnico de selección, que era una posición que antes pues no estaba en el top de posiciones mejor pagadas en cuanto a perfiles técnicos, el año pasado ha sido de las 10 que más han incrementado su banda salarial. Pero si me hablas de sectores que más están de mandato, tecnología, ingeniería, este tipo de empresas. Gracias, muy bueno. Solo para comentarte que al final hemos invitado a, además de recursos humanos, a gente de marketing, marketing digital, en realidad, y digital. Ah, muy bien. Lo ampliamos. Bueno, perdonad, eh, que ha sido muy hecha. Sí, es verdad, no te avisamos. ¿Puedo hacer marketing? Sí, sí, sí. Está ahí, de todas las instituciones. Ok. Una cosa que les quiero decir, y se lo digo con todo el cariño. Una cuestión que viene de nuestra cultura latina es ponernos las vendas antes de las heridas. Es importante preparar las entrevistas, pero uno no puede prepararse ni todas las preguntas que va a hacer el reflejo, ni todas las posibles respuestas que uno puede dar. Entonces, lo que uno considera siempre una debilidad, como dice Samantha, hay que convertirlo en una fortaleza. Porque, efectivamente, esto es siempre impresión, pero hay que contratarla contra un hecho. Si hay una persona, un recruiter, que le parece que es muy, por ejemplo, que es eso de estar tantos años en una empresa, hay otras empresas que quieren gente que traiga una historia muy larga en una sola organización. Y por eso creo que, habían dicho antes algo que es fundamental, hay que revisar la oferta hasta la náusea. Hasta la náusea. Hay que meterse después en la web de la propia empresa, si es una empresa. Si es una empresa como Randstad, hay que entrar a la página web de Randstad a ver todo, porque no se le puede quedar, porque eso sí ayuda a conformar el cuadro de la película. Porque, recuerden que ustedes tienen que presentar el reclutador, lo que va a querer es sacar de ustedes. Por lo tanto, el que monta el show es uno. Entonces, ese show tiene que estar trabajado, y tan ha trabajado a conciencia, Samantha lo dirá, seguramente, inclusive, dependiendo de a qué empresa, para qué puesto y demás, la versión del currículum tiene ligerísimas variaciones. Dijerísimas variaciones, no, es que tengo siete modelos de currículum distinto. Y me tengo que acordar cuál le mandé a quién. Sí, hay veces, claro, nosotros conocemos bien al cliente como consultor, y conocemos bien al candidato, y decimos, uff, qué curri, que me encanta este candidato, lo van a coger, pero lo curri es que no le falta. Y entonces, llamamos al candidato y le decimos, quita esto, que lo pica, y lo pica, y lo pica, quita, y esto resalta, y esto ponlo aquí encima. Pues esta es la parte de marketing del currículum, pero es también importante, ¿no? Y cuando vayas a la entrevista, no te olvides decir, esto, 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 es decir, y digo, ¿eh? No se miente, pero se saca uno, ¿no? Sí, mejor eso. ¿Sí? Sí. 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 Pues con un permiso de estudiante, puedes realizar becas. Sí, porque no te van a poder contratar, el civil de paso quizás sería contrato en práctica, pero tienes en contrato, ya te falta un permiso de trabajo. Pero, mientras tengáis visa de estudiante, podéis hacer becas. y ganando su vida. Toda la experiencia suma, toda, toda. Bueno, es que hace una beca, suma, suma. Lo que no suma es el que no suma. No, yo en una carrera estudié. Ah, todo el barato. ¿Sí? Todo el barato. ¿No? Y nada más, ¿sabes? ¿No? Un poquito de... ¿Qué recomienda usted para fin este currículo? Un cambio de carrera. ¿Quieres conmigo, papá? O sea, a mis 30 años, por ejemplo, he decidido cambiar de carrera. Entonces, ¿qué recomienda usted para llamarle la atención al recruiter? Sí. De esa experiencia previa que tuve, que no es que no me interese allá, pero quiero asumir otros retos. Entonces, ¿cómo yo pudiera llamarle la atención a un recruiter? Entonces, ¿no? Para una posición muy diferente al final de lo que tienes que ir? Ok. Yo siempre, hay que poner toda la experiencia porque todo lo siento. ¿Vale? Entonces, no obvia esta parte. Pero, si en el encabezado o si en alguna parte, hacer visible que quieres dar un giro a tu carrera profesional, a tu futuro profesional, ¿no? En busca de un giro a mi carrera profesional. O 100% motivada por los recursos humanos. Mi experiencia me ha ayudado a apasionarme por los recursos humanos. Algo así, un poco que sea llamativo y que pueda explicar o que te pueda ayudar a que te entreviste para que luego puedas explicar el caso. El que es ingeniero y está fijando por el puesto de revivir, ¿no? Sí. Esto lo dejamos. Pues coge todas las redes sociales y después de cinco años trabajando en informática, he descubierto mi verdadera por ser por los recursos humanos. Esto en todas las redes sociales. Y en tu curri, en un sitio visible. Lo primero que se ve. Y eso ayudará a escucharlo. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Te escucho? A ver, yo... No sé si por allí se escucha. ¿Sí? Suponemos que en el mercado laboral una compañía o una empresa tiene vacantes de trabajo en determinadas especialidades. Nosotros como becarios pudiésemos aplicar a ese trabajo. Pero realmente, o sea, yo lo que pienso es, ellos están buscando una persona con una situación laboral determinada, no con una situación laboral de becarios. O sea, ¿qué posibilidades hay? O, por ejemplo, uno solamente debería aplicar a propuestas de becarios que produjeran a la compañía. O pudiese llegar a una entrevista, demostrar mis habilidades, plantear que, bueno, que puedo ser becaria en vez de lo que ellos están buscando. Realmente, beca o contrato es la fórmula de relación. Pero lo que es importante es lo que pida la oferta. Muchas veces, lo que pide la oferta es más exigente porque va a haber un contrato. Y hay veces que es menos exigente en experiencia, en lo que sea, porque es un trabajo más sencillo que puede y puede ser una buena vía para un becario. Entonces, lo que va a determinar cómo afrontar o si aplico o no aplico, mira a ver si puedes hacer el trabajo. Mira a ver si tienes, claro, para que te haga un contrato tienes que tener los papeles. Esto sí, es lo único. Pero tengo los papeles. ¿Metir no becario? Pues no. Mira todas las ofertas porque habrá ofertas que sean con contrato, que no sea una beca y que puedas aplicar y que lo puedas hacer perfectamente. Y otras no, que es una beca. Y puedes a las dos. Buenas tardes, mi nombre es para mucho gusto. Mi pregunta es al cliente. Si yo estoy tratando de aplicar a un ejercicio laboral, ¿Cuál sería como el proceso que en el que yo tengo que formar un currículum para poder aplicar a becas que sean como bien remuneradas? Porque es como una expectativa, que tengan cierta remuneración como, no sé, como CES o CES. ¿El montón no están aplicando? Bueno, a nivel económico, aquí incluyen dos aspectos. La política de beca que tenga la compañía, igual que hay una política salarial, hay una política de beca. Y después hay también veces que los centros marcan una política de beca. En fin, si tenemos centros, nuestros becares los que yo también tienen que cobrar esto. Ah, quiero pagar mis más. No. Ah, quiero pagar mis menos. No. Esto. Y hay otras veces que en el caso de Arranza hay una política de beca. ¿Cómo enterarte de esta política de beca? Preguntando a la empresa. Es decir, no es algo, igual que los salarios de nuestra empresa, ninguna empresa, para el mercado. Tampoco la política de beca, de retribución de la beca, tampoco está pública en ningún lado. Entonces, te va a tocar ir al proceso y preguntar. No es información, señor 20, yo tengo una información muy importante. No, no, no. Si vais todos de becares a Arranza, vais a trabajar. Y habrá más o menos cualificación, más o menos idioma. Para la beca, normalmente es una beca expanda. ¿Qué va a marcar tu experiencia, tu desempeño o tal? El paso siguiente. Eso sí que lo va a marcar la diferencia. Pero de inicio... Gracias. A ti. ¿Una pregunta más? ¿Una pregunta más? ¿Una pregunta más? El calming de cómo es lo que ha llamado la atención, ¿Oye, sigues Utena un aidrapano? Es muy diferente. Estoy de enfermería. Soy psicóloga. Y ha sido como un golpe. Ahora, toda esa experiencia. Ventis tres años, estábamos en unistad en Isabel. Entonces, todo eso fue un salto. Ha sido un salto. Ahora, esta historia, este pequeño resumen que he llamado, que tanto perjudica ¿O que cajo el instituto? Pues decíamos, todo suma. La experiencia anterior es que solo puede sumar. Y además, esta aventura que has emprendido tiene siempre convocaciones positivas. Es decir, busco reciclarme, tengo 46 años, no paro, tengo capacidad de aprendizaje. Todo esto es lo que tendrás que... Claro, me cambio de país, me cambio de continente. Es que no todo el mundo hace eso. Esto es algo que tenéis que decir. O sea, que tenéis de ventaja con algún españolito de aquí, que no le ha salido, no ha viajado. Todo esto hay que trasladarlo, de verdad, porque es positivo. Digo, ¿dónde va a ser una barrera? Donde haga falta cinco años en recursos humanos y tú no los tienes. Bueno, pues esto está en la realidad. Pero habrá para otras donde no sea un requerimiento tan hard una experiencia en ese puesto o en un sector en concreto. Y las competencias que tienes y las competencias que te muestras con ese cambio, pues eso es positivo. Gracias. ¿Pablo? Sí. Aquí hay clases. Claro, hay clases, además te daríamos mucho más. Muy bien. Pues muchas gracias. Gracias. Recuerdo que esta es la primera de cuatro sesiones y mi experiencia dice que hay que trabajar en la búsqueda de trabajo. Es un trabajo. No es ni deprisa ni corriendo. Y otra cosa, en España, a diferencia de otros lugares, no importa que te digan que es muy rápido, estos procesos llevan usualmente el tiempo que corresponde. Así que no desesperéis y cuando sintáis y tengáis la duda, preguntad. Pero estoy tardando mucho. Y entonces ahí aclararé. En la siguiente sesión, donde iremos ampliando todo esto de la habitabilidad y iremos dando más información, también podemos tenerlo. Podéis mandarme a mí las preguntas que tengáis. Yo se las puedo trasladar a Samantha o a mi Mojavi en atención al alumno, porque la idea es, junto a nuestro departamento de orientación profesional, a nuestro departamento de atención al alumno, prestaros a vosotros la mayor ayuda posible. Para que vuestros sueños puedan cumplirse. Eso sí, no prometemos.